Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues esto es una cosa que parece muy normal decir buenas tardes. Es una cosa que llevamos, ya sabéis, más de un año esperando poder decir y especialmente en los últimos meses, cuando ya hemos empezado a tener programación, pero bueno, aquí hay algunas personas que han estado participando en esta programación que cuando veíamos para ellos solamente serían sillas. Yo me acuerdo cuando Asu dijo, ¡qué bonito es sillas! ¿Te acuerdas, no? ¡Qué bonito! Bueno, pues vamos dando paso a paso y ya por fin estamos aquí. Y aunque sea para cerrar la programación, pero por fin tenemos un evento, como Dios manda, con gente guapa aquí, con un publicazo espectacular, todos amigos, en familia. Y para disfrutar de este cierre de programación, no solamente de artesanos de la música, que como cada año ya se ha convertido, bueno, como cada año, en el año pasado, no. Siempre contamos con ese pedazo de concierto del amigo Berni Castaño. Fíjate, si tenía ganas, tenía que preparar un cartel de buena familia. Este concierto, siempre Berni y yo, que nadie se ofenda, que esto lo hemos hablado muchas veces. Este concierto lo queríamos haber grabado porque con esto de los achaques, pues nunca se sabe lo que nos va a durar Berni. Y entonces este concierto nos iba a poder servir para, pues, sacar una pasta, aunque sea para el otro bloque. Y yo, fijaros, que había preparado hasta un cartel para la causa. Espérate, espérate. Que yo quería haberlo grabado, por si esto no pasaba, haberlo grabado en esta versión. ¿Se ve, no? ¿Se ve? Pero bueno, como no podemos grabarlo y no vamos a poder sacar pasta, volveremos a la versión aburrida de siempre. Volveremos a la versión aburrida. Volveremos a la versión aburrida. ¿Quién nos pide volver? Bueno, sí, ¿no? ¿Este sí? ¿Este te gusta más? Es más, es más, es más, es más apropiado por el niño. Pero es mío que sea. Bueno, eh, bromas o no, aparte, eh, solamente quería darles las gracias por estar aquí esta tarde. Para todos nosotros supone un momento realmente emotivo. Y para Berni también poder disfrutar una vez más de la música, de los amigos, del directo, que es lo que la música pide. En esta semana, encima, que hemos estado disfrutando de la fiesta de la música, pues qué mejor cierre que este concierto de nuestro grandísimo amigo y estupendo músico, preparador de pelotas en sus tiempos libres, Ladies and Gentlemen, ¡Berni Castaño! Buenas tardes a todos menos uno. Amigo así, yo pa' qué quiero enemigo. Ya me he hecho hasta la lápida, pero yo le dije que yo prefiero esta lápida, que es más grande. Esa es pa' él. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí el año pasado, pues no pudimos, como todo el mundo sabe el misterio, tratar de estar viendo personas que yo ya vi una vez la película El planeta de los simios, y digo, ¿qué serán las personas? Y tratar de ir viendo personas, amigos, amigas, todos, niños, niñas, y sí, es un placer estar esta tarde con vosotros, intentar cerrar lo mejor posible este año y el año pasado tan delicado, del COVID y todo esto. Y bueno, pues tratar de ir venido en plan rockero, y espero que os divirtáis. He traído artistas invitados. Fíjate en lo curioso que una chica que me va a acompañar esta tarde, nunca nos habíamos visto, nos hemos hallado, le mandé las cantidades, digo, aprended a las que vos puedas, digo, como allí una vez que se cubren la entrada, ya nos devolvemos el dinero, y si tiran tomate, Andrés se trae el aceite y yo el vinagre y hacemos ensalad de vino, y nada. Y nada, bueno, las paellicas. Ah, bueno, las paellicas. Y luego, como el año pasado no hubo, pues sobraron unas pelotas hace dos años, y luego estarán un poquito galenías, pero bueno, eso no pasa nada. Y una pompita para marear a la oreja. Me alegro mucho veros a todos, y quiero llamar al escenario, que está muy nerviosa, y eso que viene de hacer una gira por Pinoso, Herda, Petra, Herda, Alicante, es que como cartero se to los pueblos. Ella se llama, es una escritora fabulosa, ha hecho un libro que se llama Dragonina, que es porque ella dice que es una dragona, yo conozco a mujeres que dicen que son brujas, hay brujas, pues ni malas. Y ella dice que es una dragonina. Así que, sin más reámbulo, quiero presentaros a Beatriz Dalnavé. Bueno, después de la presentación aquí del maestro, ya tengo que decir que los tomates me los llevaré para Alicante, y la paella la hago yo, la paella la hago yo, para todos vosotros. Bueno, pues vamos a darle alegría a tu cuerpo, Macarena, y vamos a hacer un plus, que se llama mi curro en la once, la once de la organización de cielo. Esta canción la saqué, con el tema este del telecoupon, cuando salía la Carmen Sevilla, ¡Ay, mi ovejita! Y claro, todos saben, la bota importante que hace la once, pero se la saqué al que hace el casting a las chicas que salían del telecoupon. Y dice así, Maestro, Musia. Tengo los ojos, los tengo rojos, y no sé de qué será, no es tarde, yo me apuesto, no será, de madrugada, yo me fumo, mi canuto, antes de, desayunar, para coger energía y ponerme a tomar este trabajo en la otra me ha venido de cancón unos ya entran tiempos y yo con mi color que marijón que marijón el que afectaste al arte del culpo que marijón que marijón el que afectaste al arte del culpo ese no está vivo te lo digo yo que marijón que marijón se apriete que marijón que marijón que marijón ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, pues ahora voy a hacer un blues que lleva por título Todos a una, arriba. Esta canción la saqué una noche en el malecón, cuando yo vivía en la calle Cartagena, en el mejor sitio, porque debajo tenía la confitería y bañes, y hace una empanadilla de aceite, que eso es de maravilla. Os recomiendo que vayáis. Yo llamaré antes para que deje alguna familia y después ya conmigo a la que quiera. Bueno, pues todos a una, arriba. Siempre camino en la oscuridad, es mi destino en la ciudad. Llega del día en que todo va a acabar. Llega del día en que todo va a acabar. Llega del día en que todo va a acabar. Llega del día en que todo va a acabar. Llega del día en que todo va a acabar. Llega del día en que todo va a acabar. Llega del día en que todo va a acabar. Llega del día en que todo va a acabar. Llega del día en que todo va a acabar. Soltando aviotas que no dejan de volar Mi consuelo, dame la un río Soltando aviotas que no dejan de volar Solo de pensar que la fe es mía Y es que te pienso de noche y de día Triste laberinto al piramandina Manos sin piedras son de esa castiva Bajos en alto, todos a una, arriba Vuelve el día, vuelve la noche Vuelve el día, vio en la calle Vuelve el día, vuelve la noche Vuelve el día, y ya no hay nadie Cantos en alto, todos a una, arriba Vuelve el día, vio en la calle 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 Gracias Bueno, tengo un amigo, tengo un amigo Que hace muchos años que nos conocemos Y precisamente por él conozco a David Venía referéndum, porque es muy referéndum Ya habéis visto que le gustan mucho La esquela y lo que estoy Y te has visto la amistad por eso Yo también te quiero Bueno, y un día me confesó Ahora que no me oí de su mujer Me confesó Yo no digo nada, loco Me confesó que le gusta mucho la rubia Y entonces le he dicho Pues mira, voy a hacer yo una canción Que hable de rubia Y dice, que esa la canto yo Que es que hablo así y venga, pues la rubia para él esta noche te toca el sofá Andrés Jiménez yo venía a hablar de mi libro pero en fin me han engañado así que tendré que cantar la rubia bueno, vamos a ver esto hasta donde estira so, we'll take it over look at it again has quedado con la rubia primaña de la media Y que estando con ella, camino sin cuerpo en el amor La acarició cada día, la levanto con mucha ansiedad La peso hasta consumirla, y la lluvia nunca se va La que me emprende, la que me anima La que me aconseja, que es buena que está esta feina Rubia que ama entre burbujas, la que me hace que pierda el sentido La que me hace perder la cabeza, y me acompaña a mi casa Se mete conmigo en la cama, y el señor día siempre no está Solo queda en mi recuerdo, y solo queda en mi cabeza La que me comprende, la que me indica, la que me aconseja Que pueda que está, que está feina La que me hace perder la cabeza, y solo queda en mi cabeza La que me hace perder la cabeza, y solo queda en mi cabeza, y solo queda en mi cabeza La que me hace perder la cabeza, y solo queda en mi cabeza La que me hace perder la cabeza, y solo queda en mi cabeza, y solo queda en mi cabeza A mi cabeza, y solo queda en mi cabeza, y solo queda en mi cabeza Bueno, pues vamos a seguir con las colaboraciones. Voy a hacer un rock que se llama Ojalá que estuvieras aquí. Hay una canción de Pink Floyd, que es William Berger, que ojalá estuviera aquí. Pero esta es más chula. Ya lo veréis. Esta se la voy a dedicar a mi amiga Pepa Sánchez, que iba también a cantar, pero se puso una vacuna hace poco y no ha podido estar. En el aire sí está. También está hablando con ella, está mejorcita porque la ha pasado un poco rara. Pero bueno, aquí tenemos una rubia, falta la morena. Ojalá estudiaras aquí. Gracias por ver el video. Escucho a los Pink Floyd, pido de molería. La cosa que tíneamente bate la pared. Me dice que algo aquí no puedo olvidar. Una vela, un móvil, no me pago a estar bien. Es que no puedo pasar ni así. Ojalá estudiaras en mí. Solo un poteo lucko. Solo un mandalo antiguo, el miedo derecho a ti. Como cada momento mando, otras bebidas literal. Vida porque está la lluvia que me lleva a ti Ojalá estuvieras en aquí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mucho amor, mucho amor, resulta que es una canción que saqué, que os puse mejor dicho en febrero, la ha oído mucha gente por mi Facebook, por el Youtube y todo eso, casualmente, al que se la hice, se empeñó y no ha oído absolutamente nada, vengo por la tarde y le digo, oye, no me digas nada, no me digas nada, no, vale, yo también te quiero, la canción es de cachondeo pero lo que digo es verdad, como he dicho antes me lo presentó Andrés, mira que se hace tiempo que es cortilera, blanco y negro, ha llovido y cayó en mis manos y tenía yo ganas de hacerle una canción, ahí también sale parte de su familia que la es más caro diciendo Cristi Luna y dos estrellas, una que no para de pegar saltos, es la loda, bueno, el título es muy original, es muy largo, pero yo lo he deducido y se llama Eni, Eni, ya está, esta canción será de rico de verdad, a mi amigo reverendo, el de la lápida y quizá dar millonario cuando mi música quede por ahí, me den. ¡Gracias! 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 Ey nene, que cada vez su vencera se mete, con su manía de café, sus portavillas, hasta las 7. Ey nene, que ya voy a ir terminando. Ey, pa' que no te lo vayas creyendo, porque eres grande, muy grande, y mi amigo, reverendo. Porque eres grande, muy grande, y mi amigo, reverendo. Porque eres grande, muy grande, y mi amigo, reverendo. Y mi amigo, reverendo. Y mi amigo, reverendo. Y mi amigo, reverendo. Y las pelotas. Y la, hombre, por supuesto, las pelotas. Y más viendo, están ilustres cocineros en la mesa. Bueno, espero que, espero que os haya gustado. Otra, otra. Bueno, vale. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya que insistís, vamos a hacer otra. No la teníamos preparada, ¿eh? Bueno, es una canción que, como ha venido hoy la ideatriz, pues la canción se llama Chica de hoy. A buena entidad, poca palabra. La podéis cantar porque la vayáis a conocer. Chica de ayer de Nacha O. Podéis cantar, ¿eh? Un día cualquiera no sabes que hablaré. Te acostas a mil lagos sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y con tu corazón me estás llorando otra vez. ¡Vamos, todos! Me asomo a la ventana a esa chica de ayer. Jugando con las flores de mi caer. Demasiado tarde para comprender. Demasiado tarde para comprender. Si cabe te apuntar, ¿sabes? La luz de la mañana entra en la habitación y está en el sol a un par de negros y luego por la noche empieza a escuchar Pasiones que consiguen que te pueda amar Me asomo a la ventana de esa chica de ayer Demasiado tarde para comprender Mi cabeza a la vuelta está siguiéndote 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 Sino que sois, como yo digo, buenas personas Buenas Muchas gracias No me quiero emocionar Porque cuando llego no como iría y pelota Ah, gracioso Qué bueno Pues la verdad que ha sido un placer Volveremos la próxima temporada que empezamos en octubre Os voy a coger con tiempo Porque esta mujer tiene que coger tiempo El 10 de marzo tendremos aquí a María Dolores Pradera Con el maestro de arriba El 10 de marzo apuntadlo porque no se lo dice Y yo cuando llego Y yo cuando llego Y yo cuando llego Eh... Daviva Venga Era broma Era broma Era broma Era broma Y no... Me encanta decir un comentario Ahora que está haciendo precisamente referencia El amigo Bernie Gastaña A la nueva programación de artesanos del año que viene Y ahora que va a hacer un bis, ¿verdad? ¿Verdad que vas a hacer un bis, no? ¿Verdad que sí? Claro que sí Uno, uno Uno y dos vamos Uno y dos vamos Uno y dos vamos Quiero que el aplauso llegue lejos, muy lejos Porque estaba el tío un poco mustio Llegó incluso el muy en eje A plantearse si seguía o no Seguía haciendo el ciclo Fijaros lo que digo Quitarnos esta fiesta del junio Así que para animarlo y que recupere las fuerzas En este bis, el aplauso para el mundo ¡Bien! 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 Es verdad que me convenció En el de Caña Cinco cervezas Unas tapicas de pulpo Y salí convencido Yo no sé si convenció borracho, pero creo que le dije que sí. Y después fuimos al padre con Cristina y con... Venga, pues voy a hacer un tema más, a ver si me lo permite la voz. Voy a hacer un tema, y nunca mejor dicho para despedir. Se llama Wonderfortuna, que es Noche Maravillosa. Es una canción ni más ni menos. Además se le va a dedicar a Pablo Pepe, que sé que a este hombre que toca la guitarra le gusta mucho. Un tal, Eric Patrick Plankton. Wonderfortuna. ¡Suscríbete al canal! 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 La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. Ahora viene la palma. La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. La primavera del ayer acababa de partir y solo recordará el perfume del ar en la examor. Gracias.